Sí, efectivamente, aquí estoy con el alcalde auxiliar de la zona 21 que está haciendo un trabajo intenso y haciendo plazas diversionales, deportivas, entre cada uno de los módulos de Nimajuyú. O sea, es un área muy aprovechable, que estaba muy desperdiciada y que, bueno, pues los vecinos están colaborando en la medida de sus posibilidades en ayudar a crear estos módulos que son importantes para ellos mismos. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad de irlos replicando en cada uno de los módulos. En toda la zona de la ciudad y en Guatemala vale la pena. Pues fíjense que ha sido una experiencia bastante agradable porque hemos tenido bastante apoyo por parte de ellos. Varios trabajos se han realizado y nos han unido bastante a todos los vecinos de este módulo. Estoy muy, muy agradecida de los trabajos, muy agradecida de todas las atenciones y finestras de don Álvaro. Toda la obra que hace está muy bonita, muy bonita.